¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenido nuevamente a tu canal llamado Huelakkele, mi nombre es Alberto Rebolledo y el día de hoy te traigo el book haul del mes de junio-julio del 2015. Durante el mes de julio tuve la oportunidad de ir a visitar a mis tíos en Austin, Texas y pues me liberé y compré demasiados libros. Además recibí varios libros por parte de algunas editoriales que también te quiero mostrar. Así que empecemos con este book haul. Un libro que recibí fue Helado Salvaje por Sally Green, este es de la editorial Océano Gran Travesía y bueno este es el segundo de una trilogía, el primero es Helado Oscuro y yo lo había juzgado mal porque pensé que era como de romance y así pero por lo visto tiene que ver con brujos negros y brujos blancos y hechiceros y así entonces le traigo también muchas ganas a este libro. Otro libro que también recibí por parte de la editorial Océano fue Reiniciados por Amy Tintera este es un libro que he escuchado muy buenas críticas sobre él y me llama mucho la atención la trama del libro, también tengo muchas ganas de leerlo. Otro libro que también recibí pero que no me dio la editorial sino me regaló mi amiguita Claudia Ramírez del canal Claudret Books es Flor Negra, el símbolo de oro por Ramón Valdés Elizondo este es un libro que ya leí y que puedes conocer mi opinión acerca de él en el wrap up del mes de junio-julio del 2015. Otro libro que también recibí el mes pasado fue El Señor Tigre se vuelve salvaje por Peter Brown este es un libro ilustrado infantil que también está muy bonito y que ya reseñé pero sin duda uno de mis envíos favoritos fue el paquete de los libros de Percy Jackson hace mucho tiempo que quiero leer la saga de Percy Jackson pero pues no tenía los libros y ahora pero ahora ya los tengo, ya no hay excusa para no leerlos, le traigo muchas ganas a Percy Jackson pues a ver qué tal, a ver cuándo los termino de leer. Un libro que también ya leí que fue parte del wrap up del mes pasado fue Los ojos de luna y el fin de los cometas por Javier Allard de Landa este es un libro de la editorial Penguin Random House y también pues puedes conocer mi opinión en el video del wrap up. Ahora sí, empecemos con las compras de Estados Unidos. Los dos libros que ya reseñé en mi wrap up fueron The Hip House por Edward Curry y Anything Could Happen por Will Walton. Otro libro que adquirí en mi viaje a Estados Unidos fue Fahrenheit 451 por Ray Bradbury y este es un libro que no tenía planeado comprar pero hace mucho tiempo que lo quiero leer pero no me animaba a comprarlo pero esta edición está hermosa y dije que padre, está súper padre la portada, aparte es la edición del sexagésimo aniversario del libro y entonces pues lo compré. Los libros que ya leí y que ya tengo pero no me pude resistir a no comprar estas hermosas ediciones es nada más y nada menos que los libros de Frankenstein y Dracula. Estos dos libros son ediciones exclusivas de Barnes & Noble y están súper bonitas, o sea, están súper, súper, súper bonitas. Además estaban súper baratos, costaban 10 dólares cada uno. Aquí cuando una edición así de padre la puedes comprar por qué, 160 pesos, nunca. Entonces pues no perdí la oportunidad y compré estas dos hermosuras. Otro libro que compré en mi viaje a Estados Unidos fue Illusionarium por Heather Dixon. Este es un libro que a mí me llamó mucho la atención la portada y también me llamó mucho la atención la historia, la sinopsis. Tiene que ver con magia, ilusiones y cosas así bien padres. Entonces también por eso lo adquirí. Un libro que fue el último que adquirí en mi viaje a Estados Unidos, de hecho lo compré en el aeropuerto, es The Ice of the Lost o La Isla de los Perdidos por Melissa de la Cruz. Y este libro lo compré por dos razones. La primera es que a mí me gusta mucho la serie de Witches of East End que está basada en unos libros escritos por Melissa de la Cruz, la misma autora. Pero nunca encontré los libros de Witches of East End que por cierto cancelaron la serie y rompieron mi corazón. Entonces compré este libro pues para de perdido tener algo de ella. Además esta es la precuela de una película de Disney que se llama Los Descendientes que todavía no he visto. Pero se me hizo muy interesante que sacaran la película y luego sacaran un libro basado, una precuela basada en la misma universo. Entonces se me hizo interesante. Ya sé que es marketing y que es para vender pero pues me quise subir al tren de Disney. Entonces también por eso lo compré a ver qué tal está. Otro libro que quería leer hace mucho tiempo pero pues no había comprado es Aristóteles y antes descubren los secretos del universo por Benjamin Alire Saenz. Este es un libro que seguro ya conoces y que es muy popular. De hecho ya lo leí y podrás conocer mi opinión de este libro en el prop-up del mes de agosto del 2015. Otro libro que también compré fue The Cabinet of Curiosities por muchos autores. Son 36 historias cortas, siniestras y siniestras que tienen como un tema en común. Me llamó mucho la atención la portada. Me gustó que son cuentos. Creo que es para infantiles, son para niños. Pero yo lo swack. Y así. Entonces también lo adquirí porque me gustó mucho como la temática de la historia. A ver qué tal están los cuentos. Una cosa que debes de saber de mí es que me encantan las películas de terror japonesas. Entonces pues cuando vi este libro no me pude resistir. Estaba hablando de Girlfriend de Will o la chica de la Will. ¡Eh! ¿Cómo se dice Will en español? No tengo ni idea. Ay, whatever. Porrin chupe... ¿Qué? Porrin chupeco. Y bueno, si tú no sabes está como basado este libro en la historia de Zadako que es la chica que sale en The Ring. Y pues me gusta mucho esa película. Entonces pues a ver qué tal está este libro. Un libro que vi muy recomendado en las librerías de Estados Unidos en la sección de Team Fiction y además como que es medio popular en internet es Better Happy... No, More Happy Than Not por Adam Silvera. Este es un libro que como te digo fue muy recomendado en Estados Unidos en las librerías. Y pues a ver qué tal está. Otro libro que también adquirí en mi viaje fue The Witch Hunter por Virginia Boyker. Este es un libro que también tiene que ver con brujas, con cazadores de brujas, con magia, hechicería, que es un tema que a mí me gusta mucho. Hechiseas, Puffy, Harry Potter. Me gustan mucho, mucho esos temas entonces por eso también lo compré. Un libro que estuvo súper extraño porque nada más vi el homo de él y me llamó la atención. Después ya lo saqué del estante y lo leí. Leí la sinopsis y me llamó la atención. Fue The End Games por T. Michael Martin. Y este es un libro de suspenso terror y que de hecho casi no sobrevive a mi viaje de regreso a México porque se dobló aquí y pues se marcó. Pero bueno, sobrevivió y vamos a ver qué onda con este libro. Tres libros que había visto en internet y en Goon Ritz y que me llamaban mucho la atención pero no había podido adquirir hasta ahora son The Night Gardener que de hecho esta edición es de Book People y está autografiada. Mira, aquí está. Está autografiada por el actor que es Jonathan Auxer porque tiene nombres tan raros los autores. ¿Qué onda? ¿Acaso es un requisito para ser autor? ¿Necesitas tener un nombre extraño? Anyways, el punto es que pues me llama mucho la atención la portada y la historia y creo que es infantil también. YOLO. El niño interior nunca mal. Y pues por fin lo adquiri. El otro libro que también quería adquirir hace mucho tiempo y que tiene varios premios fue A Monster Cow o Un Monstro Llana. Creo que se llama en español. Es un libro que está ilustrado, está súper bonito y bueno, vamos a ver qué tal está. Y por último, que también es un libro que le tenía muchas ganas y que se ve muy así particular y muy excéntrico es The Doll Bones por Holly Black. Este es un libro que también parece que ha ganado varios premios y que hace mucho tiempo quiero leer. Y bueno, espero que te haya gustado este bujón. No olvides suscribirte, darle like y comentar para ver más videos de Hola. ¿Qué lees? Tampoco si ya leíste alguno de los libros que te enseñé en mi bujón, coméntame aquí abajo qué te parecieron, cuál debería leer primero, cuál te gustó más de los que enseñé. Y bueno, nos vemos próximamente. Adiós. ¡Tun, tun, 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 tun!